Al fin, ha sido arreglada esta carretera que lleva proyectada unos 10 años y une las localidades toledanas de Quero y de Miguel Esteban. Dos millones de euros ha costado la obra. Más que arreglo, se ha hecho una carretera completamente nueva, en la que se ha ensanchado la plataforma. Hemos conseguido una plataforma de 8 metros para que se puedan cruzar los vehículos pesados con el resto de vehículos con seguridad y tener que paralizarse en mitad de la carretera y por eso es importante. Y en el total de meses de Emiliano García Page como presidente de la inversión en carreteras ha sido de 74 millones de euros, actuando en más de 200 kilómetros. En 16 meses el gobierno de Emiliano García Page ya ha invertido 74 millones de euros en carreteras en nuestra región. Hemos actuado en más de 200 kilómetros. Estamos haciendo un esfuerzo por invertir cada euro de presupuesto que tenemos en arreglar las carreteras de nuestra región porque sabemos que es muy necesario que carreteras como estas permiten vertebrar la región, permiten comunicarse a los diferentes municipios. Hoy también el presidente regional visita el Ayuntamiento de Quero y el Museo de la Palabra, sede social de la Fundación César Ejido. Gracias. Gracias. Gracias.